Arquitecta, bienvenida. Hola Aldo, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes Carolina. Quería preguntarte en primera instancia este concepto. Primero comprendo y después proyecto. ¿Cómo lográs descifrar una empresa para después diseñar y ser fiel a lo que esa empresa significa o quiere transmitir? Bueno, de alguna manera eso justamente es como la esencia del trabajo que hacemos. Ahí está, digamos, lo que nos hace un poquito distintos en lo que es esta arquitectura corporativa. ¿Y por dónde va esto? Cada empresa, cada organización es diferente. Entonces, si bien podemos decir, bueno, hay varias empresas que se dedican a un mismo rubro, todas tienen un conjunto de gente que la hace distinta y características que por alguna razón las diferencian a la hora de vender un producto o servicio. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una arquitectura y un espacio que sea para esa empresa en particular, esa organización, justamente tenemos que entender, bueno, en qué se diferencian y qué es lo que quieren de alguna forma con lo cual se identifican. Entonces, vamos por el lado primero, lo más básico que es lo técnico, que de alguna manera tiene que estar todo resuelto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual alguien quiere encarar un cambio de un interior corporativo? Bueno, puede ser porque quieren cambiar políticas de funcionamiento, puede ser porque tienen que ayornarse, puede ser porque simplemente les gustaría trabajar en un lugar más cómodo. Bueno, todo eso se toma en cuenta y es como de alguna manera la información más estándar, ¿no? La que toma el arquitecto. Después está todo un tema estético, quizás hay expectativas, bueno, nos gusta como tal cosa, nos gusta como tal otra, lo escuchamos todo y tomamos nota, ¿no? ¿Cuáles son los referentes para ustedes en este sentido? Bueno, nos dicen, bueno, nos gustó tal cosa que vimos cuando estuvimos en tal lado. Eso siempre pasa, los clientes siempre tienen algo en la cabeza que les llamó la atención. Pero lo que realmente quizás hace más a la esencia de todo esto tiene que ver con los valores, la filosofía de la empresa, o sea, ¿qué son? Y entonces ahí nosotros no solamente vamos a muchas entrevistas y tratar de conversar, generalmente son con los mandos altos en las empresas, porque son quienes bajan línea de acerca de qué quieren en ese espacio, sino que además tratamos de ver, bueno, ¿cuál es todo el material que ellos dibujan? O sea, cuando ellos tienen departamentos de marketing, por ejemplo, ¿no? Que se dedican mucho tiempo a pensar, bueno, ¿qué vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo queremos que nos vean los clientes, los usuarios de nuestros productos, nuestros servicios? Y también hay toda una especie de marketing interno. Bueno, ¿qué le decimos a nuestro personal? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestra misión, visión? Todo eso nosotros lo tomamos como, de alguna manera, información muy valiosa para nosotros, porque de ahí empezamos a entender, bueno, esta empresa lo que le dice al público es esto, nosotros lo que queremos es que cuando alguien entre a esa empresa y ya está pronta, imaginemos ya la oficina construida, queremos que sienta medio que los mismos mensajes, la misma información que ellos le dan para afuera. Lo mismo para un proveedor cuando viene y los propios empleados, eso es importantísimo en el día de hoy. Ahora, Carolina, ¿sos tan detallista como dicen? Bueno, en realidad, a ver, ¿qué arquitecto no es detallista? Cuando uno tiene que dibujar un plano, tiene que pensar hasta el infinito, digamos, hasta dónde termina. Entonces, creo que eso ya es un ojo que uno lo va entrenando en facultad y lo va desarrollando en toda la carrera. Creo que es un tema de todos los arquitectos. En particular, sí, cuidamos mucho el detalle. En los interiores, la escala toda se vuelve mayor. Cuidamos cada encuentro de un mueble, de un escalón, de una columna. Sí, pero creo que es un tema... ¿Y cuál sería, en base a tu experiencia, a tu trayectoria, a tu conocimiento de lo que es el medio o tu experiencia internacional, cuál sería tu propia definición de la arquitectura corporativa? Hoy por hoy, ¿no? Bueno, como definición, no sé, yo te puedo decir que, de alguna manera, lo que nosotros hacemos es, dentro de la arquitectura, una práctica particular que tiene que ver con estas otras cosas, que toma en cuenta, quizás, lo que lo hace más distinto es toda esta otra parte de comunicación, ¿no? Esta parte que hablábamos recién. Porque luego, arquitectura es todo lo que construimos y de los ambientes que generamos, sea de interior o sea de un edificio, la cáscara, ¿no? La parte de la arquitectura corporativa tiene que ver con entender cómo funcionan las empresas. Y recién cuando eso está bien comprendido es que la solución va a venir a acorde. Bien. Y si yo te preguntara cuán importante es el espacio hoy por hoy, porque hay nuevas tendencias, uno lo puede descubrir, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla del rendimiento del equipo. Se redescubre el relacionamiento humano a la hora de la proyección del trabajo. ¿Qué opinás del co-living, del co-working? ¿Es algo que vino para quedarse? ¿Es algo para desarrollar? Mirá, en particular mencionaste un tema muy importante, que es que en el fondo de todo esto lo que queremos es mejorar la productividad de una empresa. Entonces, ¿cuál es la solución? No hay una receta perfecta que aplique a todos. En este asunto puede haber empresas en donde el formato de co-work le funcione, y entendiendo el co-work casi como un modelo estético, ¿no? Porque el co-work en sí mismo en realidad es para gente que está como en otra etapa, quizás emprendiendo o que lo que quiere es buscar. Pero sí tenemos como una estética asociada a ese co-work. Entonces, lo que te diría es que en las empresas no hay... Yo no te puedo decir ahora a priori sin conocer a un cliente, bueno, cuánto espacio cerrado necesitan, cuántos puestos de trabajo abiertos en lo que se llama comúnmente open space o espacio abierto de oficina, porque eso en realidad sería como tratar de darte una receta de una cosa que es completamente a medida, ¿no? En el caso del estudio, lo que tratamos de hacer es de ver, de solucionar las necesidades de la gente que trabaja en esa organización que pasan básicamente por cuatro. Uno es el trabajo concentrado. Es el trabajo que uno hace, que es en donde mayor tiempo dedica estando sentado y produciendo, ¿no? O sea, en frente a una computadora, en una silla ergonómica. Luego tenés, y que puede requerir de espacios de mayor silencio, concentración, o que algunas tareas pueden ser hechas con espacios más con otra gente. Entonces, ahí buscamos ese mix, cuál es el correcto. Luego está todo el espacio de colaboración, que la colaboración tiene muchos formatos. Tradicionalmente uno diría es una sala de reuniones, pero en realidad la colaboración hoy pasa por poderme juntar con alguien con el cual voy a compartir algo, que hace un poco a la esencia de para qué es la oficina, ¿no? Porque hoy yo puedo trabajar, esta misma entrevista la podríamos tener a distancia si uno quisiera. La comunicación existe, la tecnología existe, pero entonces, ¿para qué queremos que exista la oficina? Porque siempre decimos que es un uno más uno que no da dos, sino que da tres. O sea, en este intercambio de dos personas se genera algo diferente y si el espacio lo favorece, vamos a tener conversaciones más fluidas, pensamientos más creativos, ganas de trabajar, vamos a estar más motivados. Y son todas estas cosas que son como intangibles las que realmente dan la base a este trabajo. Ahora, si yo te pregunto, materiales favoritos, ¿no? O tecnologías, tiempos de grandes tecnologías, de grandes cambios, ¿no? ¿Tenés alguna, algo que sea, forme parte de tu característica profesional? ¿Algo que te encante, algo que quieras experimentar? Mira, nosotros lo que buscamos es que el material de alguna manera transmita lo que queremos decir para esa empresa. Entonces, te diría que la impronta de nuestro estudio es que tú, si mires distintos ejemplos que hacemos, no deberían parecerse, porque lo que se tiene que parecer es a la marca que representan. O sea, cuando tú mires ese espacio de trabajo, debería hacerte acordar a la empresa y a la marca, no a Dovata Arquitectos. Entonces, ahí es donde nosotros de alguna manera quedamos orgullosos de lo que hicimos. Y eso no va por un gusto personal por los colores ni por las telas, es por encontrar el material adecuado y que los mensajes estén correctamente dados. Ahí es cuando creemos que el objetivo se cumple. ¿Todo es para siempre o hay que dejar un espacio para ser más flexibles y prever, bueno, en unos años este ambiente hay que modificarlo o en menos tiempo? ¿Cómo es esa proyección? Porque muchas veces se habla de, bueno, hago algo para el futuro, para la posteridad. Siempre hablando de los espacios, ¿no? Sí. No, en realidad no es para siempre. ¿Por qué? Porque las organizaciones cambian. Entonces, hay que, a ver, el cambio es lo único que seguro va a seguir pasando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer son espacios flexibles. Flexibles, claro. Que acompañen, que acompañen los tiempos y las necesidades de equipo. Hay equipos que necesitan que realmente sea tan flexible que hasta los puestos de trabajo tengan ruedas, se plieguen y se corran contra un costado. Si esa es la necesidad, así es como tiene que funcionar. Entonces, también, cuando la gente empieza a usar los lugares, empieza a aparecer una nueva manera de trabajar. Entonces, quizás, a partir de ahí, surgen necesidades nuevas. Esto que pusimos funcionó tanto que lo queremos ampliar, generar por más lugares. Entonces, te diría que va por ahí un poco. Y si yo te preguntara, a ver, obras emblemáticas de tu trabajo, que digas, yo me siento representada por aquí. Más allá de que uno, por supuesto, pone cariño y profesionalismo en todo, pero ¿qué obras o qué trabajos nos mencionarías ahora? Sí. ¿Viste que las obras de arquitectura, uno genera un cariño? Son tan largas. O sea, uno empieza... Es un proceso de que seguro lleva por lo menos un año en donde uno se va como encariñando. Se transforman como en hijos en las obras. Porque uno las dibuja, las piensa. Es de las pocas profesiones en donde uno puede imaginar una cosa y luego ir y realmente tocarla, sentirla y vivirlo. Entonces, te diría que me decís eso y es como tratar de elegir un hijo. O sea, es difícil. Es imposible. Es muy difícil. Pero sí es verdad que lo que más me gusta es cuando me encuentro con clientes de obras que se terminaron hace un tiempo y me dicen, seguimos felices con el espacio. No sabes cómo trabajamos. La gente está súper motivada ahí. Con eso es como que te quedás como con otra sensación. Te entiendo. Te entiendo. Y si tú invitas a un colega que nunca vino a Uruguay, lo traes por primera vez, ¿qué le mostrás? ¿A dónde lo llevas? Mirá, a mí me gusta cuando hay arquitectos que tienen la capacidad de tomar cosas que están pasando por el mundo y de alguna manera transformarlas mediante algunos elementos poquitos, a veces son sutilezas o a veces son más gruesas, en donde lo transforman en algo como con una aplicación más crítica al lugar. Entonces, en particular me genera mucha admiración el trabajo de Dieste. Creo que es alguien que utilizó un material típico de Uruguay, como la cerámica, utilizada de una manera diferente. Entonces, me parece que es algo que llama la atención. Me encanta también todo lo que fue la arquitectura moderna, pero que se desarrolló en Uruguay. O sea, que no fue tomado ese movimiento moderno que venía de Europa tal cual. Por ejemplo, Cravoto o Vilamajó. O sea, me gustan como esos ejemplos que de alguna forma adaptan lo que es tendencia en el mundo con algo propio. Carolina, fue un gusto, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.